Tenemos una gran colección de aves exóticas, guacamayos y... Mi amigo Cosmo es un papagayo. Eres un buen niño. Los papagayos son una de las criaturas más listas del reino animal. ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres comer? Sí, se ha comprobado, según estudios, que tiene la inteligencia de un niño de cinco años. ¿De un niño de cinco años? Las personas creen que los papagayos solo imitan, pero en realidad creo que tienen pensamientos propios. Algunos tienen un vocabulario de más de 200 palabras. Cosmo conoce como 150. ¡Eso es increíble! ¡No sabía nada! ¡Hola! Algunas veces siento llevarme mejor con los animales que con las personas. Los animales son sencillos, honestos. ¿Sabes a qué me refiero? Creo que me agradan más las personas. No los animales, me siento como uno de ellos. Tranquilo. ¿Nunca te has sentido así? Es una locura. Una locura. Tranquilos. ¿Qué les pasa? Tranquilos. Tranquilos.